Nadie me quiere. Es difícil encontrar a alguien con quien pueda hablar. Dime qué cosa es el amor, Chuck. Bueno, hace años mi padre era dueño de un gran lujoso auto negro. ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Conocí a esta linda niña. ¿Ves? Que solía salir a pasear con él en su auto. Y cuando la recogía, él siempre le abría la puerta. Después de sentarse ya en el auto y él cerrada la puerta, caminaba por detrás del coche hacia el lado del conductor. Pero antes que llegara, ella ponía rápidamente el cerrojo para dejarlo afuera. Luego se sentaba ahí, arrugando la nariz y sonriéndole. Creo que eso es el amor. A veces me preocupo por ti, Chuck. Doblaje por Candian y Taving Studios.